Hola gente Tanto Tiempo Hoy hacemos un intensivo trabajito de glúteos Yo estoy haciendo una vuelta en calor para que no se haga muy largo una vueltita alrededor de la de una silla o una mesa este es Emilio un perro rescatado de la playa gran compañero también un par de vueltitas yo voy a marcar solamente una a un lado vola a seis de los dos vamos a arrancar con una colchonacita esta la dama tomando sol vamos a a correrlo para atrás trabo para arriba movimientos cortitos contá veinte veinte bien ahora patadita contá veinte bien y ahora círculo círculo veinte veces bien entonces tenemos veinte para arriba veinte círculos veinte luego la otra pierna termina bailamos un poquito toco toco bien sigo caminando las bajas en la silla mira como vamos a hacer es una combinación pierna derecha vuelta cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro camina uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres dos uno tres uno uno dos tres Tres Bien, contá quince veces O sea, quince Y quince Después así, la otra pierna La otra pierna Y arriba Unas vueltas a la hora de la silla Eso Bien Un punto de bailecito para aflojar La cabecita Muy bien Ahí va, con buena onda Después así un poquito Vamos Bien Un punto de bailecito hacia afuera Si puedo, voy hasta abajo Si puedo, bajo Subo Abajo, subo Si veo que me cuesta ir hasta abajo Bajo, subo ¿Sí? Hacemos quince veces ¿Eh? Quince veces O arriba O abajo Quince Descansás Off Y volvemos a repetir Quince Si podés Más abajo Quince ¿Sí? Así Tres veces Con tres vueltas O sea, hacemos quince de piernas Recupero Quince de piernas Recupero Quince de piernas Recupero Último trabajito Ahí va Combinado De costado Acordate que yo hago un solo lado Vos tenés que hacer los dos lados ¿Sí? ¿Estamos? Vas a contar Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Arriba Dos Tres Cuatro Y vuelves a repetir Uno Dos Tres Cuatro Y vuelvo a repetir Uno Dos Tres Vuelvo a repetir Última vez Uno Dos Tres Cuatro Repito Uno Dos Tres Quedas arriba Veinte veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Afro Muy bien Con una pierna Y con la otra Afrojamos un poquito bailando Eso Bien Con un punto de aire Estamos viendo la próxima Besos